Lo tenemos del otro lado de la línea a un actorazo que tuve la suerte de compartir un día completo de teatro, actor y docente. Estoy hablando de Diego Starosta. Hola Diego, Pablo y Mariana te hablan, ¿cómo estás? Hola Diego. Hola Pablo, hola Mariana, ¿cómo les va? Qué linda voz que tenés. Yo también digo Pablo querido, también digo un amigazo. Muchas gracias. Qué linda voz que tenés Diego. Gracias Mariana. No, de nada. Vos sabés Diego que, viste, vos sos un docente de teatro desde hace muchos años y sabés que a quienes, el tallerista, digamos, es muy agradecido, viste, porque el don de dar, el don de enseñar, el don de transmitir y mucho más en teatro, es un gesto tan generoso que quien comparte un día completo con vos o un par de días, después siente esta relación amistosa como si te hubieras conocido de toda la vida. Y es así. Qué bueno. Bueno, me alegra. Pienso también que es difícil y lamentablemente no siempre se da y se recibe con esa intensidad que describen tus palabras, pero sí creo que esencialmente enseñar tiene algo que ver con dar y tiene mucho de recibir también. Así que eso que acabás de decir, la verdad que con muchas personas que yo comparto una actividad pedagógica como alumnos, terminan siendo maestros. ¿Quién era alguien que habíamos entrevistado bastante interesante que hablaba del acto emancipatorio, la docencia como una acción emancipatoria del otro? Claro. ¿Qué te parece eso? Como la docencia como la potencia en el sentido de posibilidad de que el otro pueda a partir de determinadas herramientas en el trabajo o el objeto que estés laburando, sí, hacerte un ser distinto. Distinto en el sentido de diferenciarte el otro, distinto por una idea barata de originalidad, ¿no? Así que comparto, me parece que está bueno eso. Voy a hacer memoria de quién era que incluso hablamos mucho de eso porque nos pareció tan interesante el don de transmitir posibilidades de emancipación al otro, ¿no? Sí, no recuerdo si no fue Pibia Sola. Puede ser, ¿eh? Que vino del jazz, la mano. Hay que investigar. Hay un libro de un pensador muy lindo que se llama El Espectador Emancipado, que es de un filósofo que se llama Jacques Rancière. Ay, lo saben acá. Sí. Que en realidad, él escribió un librazo primero, que es un librito que se llama El Maestro Ignorante, que habla, bueno, no importa, es una teoría. Sí importa, pero quiero decir eso, no voy a hacer una disertación larga. Pero él después tiene un librito que alguien lo convocó en un festival de teatro y habla del espectador emancipado. Entonces habla de esa, en este caso ustedes lo decían en relación a un alumno, un intercambio pedagógico, pero cuando uno está actuando o en un espectáculo y el espectador que tiene un valor fundamental, porque es lo que define la otra parte del teatro también, digo, qué rico es pensar que cuando uno da un espectáculo lo emancipa y no lo subestima o no lo trata de carado, como muchas veces en el teatro pasa. Sí, de hecho la palabra alumno quiere decir sin luz. Claro. Eso es muy loco, ¿no? Alguien ha pagado. Perfecto. Diego, en aquel taller que compartí en el 2016, que era bajo el marco del semillero, allá en el peladero, mostraste esto del valor de la integridad del actor, esto de darle un espacio al cuerpo, a la inteligencia, al cerebro, a la voz, me acuerdo que cantamos un rato bajo tu dirección. ¿Cómo, desde qué lugares te gusta abordar pedagógicamente al actor que se arrima a tu taller? Y vos lo describiste ahí bastante bien y tiene que ver con pensar, la actuación es una, el resultado que yo veo de un actor o de una actriz en escena realmente es algo completo y la verdad es que la sumatoria de las partes siempre es mucho menos que la totalidad de una actuación, ¿no? Claro. Pero para poder arribar a esa totalidad, a esa completud, yo por lo menos necesito estratificar el trabajo del actor y de la actriz. Y lo pienso en relación a mí también. Entonces, desde ahí, todos los planos y niveles que operan en el trabajo, que son muchos, me parece que son las llaves para ir transmitiendo algunos elementos que puedan después ser trabajados por el actor para crear esa completud. Pero me parece que lo importante en la enseñanza y en la práctica y en la creación, cuando un actor está trabajando, lo que nosotros vemos como el espectador común, ve como un resultado único, en realidad está hecho de un montón, es como un pentagrama musical, por poner una analogía. Y tiene una relación horizontal que es de concatenación de acciones y al mismo tiempo tiene una relación vertical que son simultaneidades entre cada uno de esos planos, que es un mundo maravilloso. Pero, entonces, pedagógicamente mi abordaje tiene que ver con tratar de pensar en esos planos, en esos niveles. Podríamos pensar la voz y el cuerpo como dos grandes planos, si querés, pero dentro de las acciones físicas y las vocales, por lo menos yo los consigo así. Y cuando digo cuerpo y voz, siempre estoy diciendo cuerpo-mente y voz-mente, no es un cuerpo que empieza de la nuca para abajo y después está la cabeza. El trabajo del actor, cuanto más trabajás con el cuerpo, que es el instrumento del actor, en realidad te das cuenta, yo creo que es un trabajo más intelectual que corporal. Por eso no me interesan mucho las categorías de teatro físico, teatro corporal, teatro danza. Totalmente. Porque creo que hay... entiendo que son neces... a veces en este mundo específico hace falta nombrar y categorías, pero es una categoría que para mí, para discutir largo, tiene un poco de algunos problemas. Bueno, nosotros siempre, acá que hablamos obviamente mucho con músicos, poetas, y siempre terminamos como conversando, que es un poco también lo que está surgiendo en este tiempo, que es dejar de esto, de poner en determinados espacios, categorías, géneros, las cosas y por qué no ya aceptar que hay una cosa... Todas se nutren de todas las cosas, necesariamente. Es muy difícil separar, no sé, digo, la danza del teatro, así tan específico como el teatro de la pintura, o sea, si es... O de la poesía del teatro o de la danza. Digo, en todos lados vamos a encontrar cualquier arte escénica, vamos a encontrar un poquito de todo, necesariamente. Sí, yo creo que son diferencias de grado en esos niveles que están en una situación escénica. Lo que es igual, está bueno, me parece que a veces para teorizar o pensar necesitamos categorías. Es como la categoría es paradójica, porque es una cárcel, pero al mismo tiempo también es lo que te permite pensar un poco. Entonces yo no estoy en contra de las categorías, sino de categorías usadas a veces livianamente. Entiendo a alguien que quiera nombrar alguna especificidad más física de algún desempeño actoral o teatral, pero bueno, hay que ser un poco a veces más específico, ya que sos específico, sos específico. Sí, pero digo, en el fondo no sé si suma tanto en realidad, viste, que termina siendo un dato como que sí, pero que no, digamos. Esto es teatro naturalista, le quiero decir al espectador que esto es teatro naturalista. Acá todo lo que se va a hacer es de verdad, nada de andar hablando en otro idioma. Viste, o sea, ¿qué sumaría eso a un desarrollo de lo que vos estás haciendo, vas a mostrar, no? No, me parece que en el hacer no cambia, no suma ni resta. Lo que sí, como vos decís, comparto, o no, ahí no comparto todo. Pienso un poco que a veces son necesarias esas categorizaciones, pero te insisto con algo para que no parezca que es confuso lo que digo. Me parece que lo que hay a veces es un problema de cómo se usan esas categorías, ¿no? Sí, la categoría tranquiliza un poco, ¿no? También es como que nos tranquilizamos. Claro, desde el hacer a mí no me sirve como vos bien decís si hago teatro físico. Es como una marca en la remera, en realidad. Claro. Y la verdad es que es como un encierro. Y la verdad que, y si querés, hasta una argumentación general, pero digo, el teatro es cuerpo por naturaleza. Después que haya un grado de corporalidad más grande o menor es otra cosa. Pero no se puede pensar el teatro o el trabajo del actor sin pensar el cuerpo. Y yo creo muchas veces que hay que agitar mucho el cuerpo, aunque después hagas una obra y estés una hora sentado en una silla. Sí, claro. Y lo mismo a la inversa, ¿no? Digo, para poder entender el silencio de un cuerpo y de una voz, es muy importante gritar y hablar fuerte. Y para poder entender el grito hay que entender el silencio primero. Claro, tal cual. Mirá qué frase, dejaste ahí una... Me estoy llevando información para el sábado que actúo, que me viene bárbato lo que está diciendo. Estoy tomando una clase acá de freelance. Ah, muy bien. No, somos colegas. Diego, este fin de semana, bueno, estás entre nosotros y nosotras. Das un seminario intensivo en el marco del Bahía Teatro. Sí, en realidad no es el Bahía Teatro quien organiza Juan Caputo o un capo. Exacto. Claro, que son las personas que organizan el festival Bahía Teatro. Claro. Y gracias a él y a su hermoso y enorme laburo, estoy por irme mañana para allá. No sucede el Bahía Teatro en sí, el festival completo, sino que... Es una gestión del Bahía Teatro. Es una gestión del Bahía Teatro. Y va a lo que es la centralidad del Bahía Teatro. Bueno, nosotros los bahienses estamos felices de recibir siempre invitados y nuevos amigos, y tener nuevos amigos. Acá también la tenemos a Lucía León. Nosotros somos un poquito raptores, así nos... Sí. Somos muy fraternos. Nos apropiamos. Nos agarramos un poquito. Así como nos hemos apropiado de Andrés Vinetti, que ya lo veremos... Sí, Cacache también. Cacache también, le hemos dado la nacionalidad prácticamente. Nosotros le damos la binacionalidad. Sí. Es una buena definición. Bueno, estás sábado y domingo en Juanita Primera, que es Alvarado 818. Esto pone el taller. En el taller, el seminario intensivo, de 13 a 16 horas. Sí. Bien. Y el domingo a la noche, estás haciendo la obra de teatro que estás... ¿El domingo a qué hora es? El domingo es a las 20. En Juanita Primera. En Juanita Primera, informe para una academia, bueno, de tu propia compañía, el Morerío Teatro. Una cosita. Sí, contanos. No, el sábado también estamos con informe para una academia, no sé si se escucha ahí, en Villa Ventana, en la Vista Teca Macedonio Fernández. Un lugar hermoso. ¿Conocés Villa Ventana? Cuando era chico conocí, pero ya no me acuerdo de edad. La vas a pasar de maravilla. Sí, te vas a querer ir a... Se te va a pasar a ir a dar seminario allá, acordate. Sí. Se la va a armar para ir a dar seminario allá allá. Sí, sí, es un lugar precioso, muy precioso, muy precioso. Por ahí no vuelvo y el domingo no hay función. Que se vaya para allá. Bueno, yo te comprendería. Sí, tal cual. De qué... En esto de las definiciones, pero bueno, algo le tenemos que decir a los oyentes o a las oyentes, que... ¿De qué va Informe para una academia? Informe es un espectáculo unipersonal, que es el espectáculo más viejo que yo tengo, lo estrené en el año 98. ¡Apa! ¿20 años? Sí. Tiene... Yo lo hice entre el 98 y el 2013 ininterrumpidamente por muchos lugares, en Argentina, afuera, inclusive también. En muchos lados así viajando. En 2013 lo paré porque sentía que tenía que darle lugar a otras cosas. Igual siempre desde que estrené ese espectáculo estrené muchas cosas más. De hecho hay un solo que tengo que es más nuevo, del 2017, pero este espectáculo el año pasado a raíz de una invitación a un festival lo reviví. Lo traje a la vida de vuelta y este año estuve viajando un montón y es un espectáculo que quiero mucho. Es un espectáculo basado en un cuento, que es el cuento homónimo de Kafka, que se llama Informe para una academia. Sí. Que es un cuento bastante conocido, como por ahí saben y por ahí no los oyentes, Kafka no escribió teatro, pero este es un cuento que se hizo mucho en teatro. Bueno, algunas otras obras famosas de él también, por supuesto, se llevaron mucho a teatro, como La Metamorfosis o La Colonia Penitenciaria o El Proceso. Pero este es un monólogo que se hizo muchísimo en Alemania, es como un bestseller del teatro unipersonal. Y bueno, yo lo estrené en 1998 y es un espectáculo que tiene la riqueza de la palabra de Kafka y yo creo que le encontré la singularidad de mi poética teatral. Y decía que es un espectáculo que a pesar de que es viejo en años en relación a mi producción, yo creo que sigue siendo muy vigente de lo que es mi pensamiento, inclusive de lo que hablábamos antes específicamente del trabajo del actor. Creo que es un espectáculo que no es una demostración de trabajo, de actuación, en el sentido pegagógico digo, pero que creo que es rico para alguien que está estudiando también poder ver el laburo, porque hay como muchos elementos de lo que es mi pensamiento sobre la práctica. Bueno, Diego, por supuesto el fin de semana vamos a estar... Se entendió perfecto, se entendió perfecto. No, yo no entendí nada, pero por lo pronto te voy a ir a ver el domingo así, espejo dudas. Pero porque eso es una contra. No, le estoy haciendo un chiste igual. Diego, el fin de semana me vamos a estar cruzando. Por suerte Bahía está plagada de buenas ofertas teatrales, así que creo que cerramos el fin de semana contigo y va a estar buenísimo. Así que bueno, nos vamos a estar cruzando por acá. Para mí una alegría. Los estoy viendo acá en la pantalla de la computadora. Por www.vortrixovia.com Exactamente, y va a ser una alegría mayor verlos en persona. Así es. Desde ya, muchas gracias por esta nota y... Bienvenido. Pasar de vuelta al chivo del lugar y la hora y un abrazo y un agradecimiento a Juan Caputo y a Bahía Teatro que hacen posible que yo esté ahí. Por supuesto. Porque cuando suceden cosas es porque alguien las hace. Exactamente. Obviamente. Exactamente, hay un intermediador, por suerte. Sí. Bueno, Diego, te mandamos un abrazo grande y nos vemos el fin de semana. Un beso. Otro muy grande para los dos, Mariana, Pablo, Héctor. Exactamente. Chao, Héctor. Chao, un abrazo. Chao, chao.